Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que solo yo sé, un perdón Víctor Suegro también Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que solo yo sé, un perdón Ángel Cristo también Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que hice mal Hay botellas vacías, de marcas extrañas, de marcas perdonado, de resaltar No pienso estar en el ritmo y jamás, no me exigna que hablar en el mar En mi intentación yo me voy al buzón, que se ve por ahí una gracia No pienso estar en el ritmo y jamás, no me exigna que hablar en el mar En mi intentación yo me voy al buzón, que se ve por ahí una gracia No pienso estar en el ritmo y jamás, no me exigna que hablar en el mar No pienso estar en el mar En mi intentación yo me voy al buzón, que se ve por ahí una gracia No pienso estar en el ritmo y jamás, no me exigna que hablar en el mar No pienso estar en el ritmo y jamás, no me exigna que hablar en el mar Siempre seguir en la misma dirección, la dificilad que usa ese amor Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar Siempre seguir en la misma dirección, la dificilad que usa ese amor Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar Dame, dame, dame un poco de tu amor Dame, dame, dame un poco de tu amor Dame, dame, dame un poco de tu amor Dime, dime, dime Me llegó la carta que me dice bien No tiene remitente, déjame de joder Me llegó la carta que me dice bien No tiene remitente, déjame de joder No tiene remitente, déjame de joder